Vamos a ver cómo la va esta noche a Mariale en el reto rojo, atención, y la presentamos así. ¡Gracias! Panalivio maliviosa Se parece el mal ladrón, se parece el mal ladrón, capitán de bandolero, capitán de bandolero, panalivio maliviosa Panalivio maliviosa Panalivio maliviosa Esta noche, cuatro participantes son rescatados de Capilla. ¿Qué pasará con Mariale? Gracias, Coqui, por apoyar a Mariale. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó? Vamos a escuchar el comentario del jurado. Vania Macías Tengo que felicitar el reto. Realmente es un reto muy difícil, muy, muy difícil. De hecho, ha habido un tema musical grave, ¿no? O sea, lo sabes perfectamente, pero me parece que lo has salvado bien, ¿sí? O sea, has seguido adelante, no has perdido el sabor. Por momentos veía que te desconcentradas porque había esta descoordinación, había este no seguir la música. Pero me parece que lo has salvado. Es un reto bastante difícil. Y felicito el esfuerzo de en un día haber sacado la corriente. Eso vale. Te odios. ¿Qué te digo, Mariale? Tú tienes música en el cuerpo. Y por eso fue que cuando saliste del ritmo te chocó y te afectó a lo que venías haciendo, que lo venías haciendo muy bien. Quiero también rescatar el trabajo de Coqui, que estuvo buenísimo. Yo me divertí. Creo que este tipo de baile es alegría. Hay que seguir muy bien el ritmo, pero es alegría. Y la alegría se sentía en tu cara. Te felicito, me gustó. Le contagio la alegría. Está bien, está muy bien, Mariale. ¿Qué dice? Yoli Natas. Mariale, el problema contigo es que a mí me... te espero mucho de ti. He visto, te vi en el casting, te he visto en varios momentos y te veo realmente muy, muy buena. Y quizás es que me estás acostumbrando a muy buenas performances que el día de hoy no te he sentido en tu mejor momento. No quiere decir que lo hayas hecho mal. No lo has hecho mal. Simplemente que yo quiero que lo hagas genial. Y no lo has hecho genial. Bien, son las exigencias de nuestro jurado y sus comentarios. Gracias. Eres una trompen y...